Ella es estrella de cine, de la moda, de la música, el estrella del deporte, del entretenimiento y todo porque hacen parte del mismo club exclusivo, el Club Estrella de la Estrella de Panamá. Al suscribirte a la Estrella de Panamá recibes tu tarjeta Club Estrella y podrás disfrutar descuentos, invitaciones, eventos especiales. Decídete por el diario que es noticia todos los días. Decide suscribirte a la Estrella de Panamá a 49.95. Gracias por ver el video.